Buenas tardes, buenos días, gusto poderles saludar, o buenos días, buenas tardes. Aquí nos encontramos ahora, después de haber estado allá en el Arana Osorio, pues ahora nos encontramos aquí frente al Parque Central, donde el día de hoy, como todos sabemos, ya se termina el año, a pocas horas. Este 2023 se termine y a darle la bienvenida al 2024. Quiero indicarles que nos encontramos aquí en el Parque Central, y como ya es tradición, pues el año se despide con la última carrera, la última carrera para recibir el 2024, pero platicamos con el Profe Canche. Profe, ya pues todo listo para hoy a las 3 de la tarde. Así es, aquí ya estamos preparados y esperando a todas las personas que se vengan a inscribir para poder participar en este evento, que es la última carrera del año 2023, y estamos invitándolos porque ustedes ven ahí, van a ver buenos premios, los trofeos están muy grandes, siempre con el apoyo de la Municipalidad de Retableu, con el Pablo Villatoro y su consejo. Queremos agradecerles por su apoyo y el día de hoy hay buenísimos premios para todos los que vengan y asistan a este evento. Profe, y eso es lo que estábamos viendo, que si hay bonitos trofeos hoy, años anteriores pues solo me daban medallas y participación, hoy están bonitos los trofeos. Así es, hoy sí hay trofeos de calidad para todos los que les gusta terminar el año en un evento, lo que es del atletismo, eso lo estamos esperando para que vengan a participar. Hay medallas también para los primeros 70 corredores, también hay medallas. Bueno, pues vamos a correr, aunque sea por una medalla, profe. Gracias, platicamos también acá con un profe más. ¿Qué tal, cómo están? Buenas tardes, gracias por el espacio que nos están dando para promocionar la carrera. Aquí la verdad tenemos muy bonitos trofeos, la Municipalidad pues nos apoyó. También nos apoyó Darwin Sandoval, Mario Ochoa, nos han apoyado también para la compra de trofeos, la hidratación. Y así hemos recibido apoyo de varias personas para poder llevar a cabo el evento. Bueno, platicamos también con el profe Velázquez. ¿Habrán premios para el primero o segundo lugar o cómo se van a repartir los premios por ahí? Sí, buenas tardes. Tenemos tres categorías que se van a premiar en esta tarde. Tenemos una categoría libre masculina hasta 36 años, ya de 36 años en adelante, pues es la categoría máster masculina. Y la categoría libre femenina, de cualquier edad, son trofeos para los tres primeros lugares y medallas, como decían los compañeros. Y también hay trofeos para que traiga su disfraz. Ah, porque esta carrera es san silvestre, se caracteriza por un disfraz para despedir el año. Y pues también hay premios para las personas que traigan un disfraz emotivo, ¿verdad? Y participen en la carrera, también hay premiación para ello. Gracias, profe. Pues ahí vemos los trofeos en este momento, las medallas también. Ahí están las medallas que se van a entregar el día de hoy. Los trofeos están en segundo lugar también. Vamos a ver por acá. Ahí están los trofeos que se van a estar dando para los que participen. Habrá usted puede venir disfrazado, puede venir disfrazado de viejito, de chapulín colorado, de Batman, lo que usted quiera. De venir disfrazado, que pues si participa también le van a estar dando al mejor disfraz un subtrofeo por acá para que se lo lleve de recuerdo de este 2023. Y con eso se despide el año, ¿verdad, profe? Con esa es la última actividad deportiva del año, profe. Sí, pues realmente es una actividad deportiva que más que hacer haciendo ejercicio, llevamos alrededor de 35 años en adelante haciendo esta actividad deportiva. Como grupo de amigos, amantes al deporte, ¿verdad? Que hemos tratado de que no muera esta carrera y siempre hemos luchado en conjunto para buscar premiación, ¿verdad? Que realmente no hay nadie que pueda estar acá regalando su tiempo más que nosotros, que nos gusta el deporte. Y con el apoyo total de la municipalidad y todos los compañeros que han colaborado en esta oportunidad. Pues sí, porque a esta hora ya deberían de estar ya celebrando, me imagino, ¿verdad, profe? Por aquí está don Leonidas, ni lo pienses, vaya con Nilo. Pues también apoyando, don Nilo también ha apoyado, ¿no? Don Leonidas, bienvenido. Como todos los años, don Leonidas. Yo no los conozco a ellos, ¿no? Don Leonidas, bienvenido. Como todos, machuca, caí ojos de sorprendo por acá. También gracias a Dios acá siempre. Estoy apoyando a los compañeros de maestros de educación física, Alic Oscar, Alic Mamauri, el profe Jaime, que son como 35 años ya, ¿verdad? Y siempre ha estado usted ahí, lo hemos visto ahí también, ahí, aportando su granito de arriba. Porque yo tengo una actividad también allá en mi colonia al día de hoy y entonces... Nos dividimos. Te dividimos. Un poquito la terminación de la actividad allá en la casa. Bueno, allá, o sea, aquí empieza y allá se termina. ¿Habrá ficharrones o qué habrá allá? Todo ahí. ¿Están invitados todos, no? Los malos tamalitos de arroz. Los que quieran llegar, va. Los que quieran llegar, va. Vamos a ir a comer tamales de arroz, dice el profe Amaury. Es la especialidad de la casa. ¿Podemos llegar nosotros, no? Vamos como 10. Cuando quiera, quien quiera. Gracias, Milo. Gracias, hemos escuchado con Leonidas también. Por acá está apoyando, quien es de Siridrafía Nilo, ni lo pienses, dice. Ellos también son parte de la organización de este evento. La municipalidad, pues, también ha aportado mucho, mucho. Desde que, pues, la... Esta administración, pues, tomó el cargo, pues, se ha aportado para que el evento salga muy bien. Así que usted puede venir a participar. Por ahí están preparando, esto lleva ya, pues, una preparación de, no solo de hoy, sino de días antes. Las gestiones de los trofeos, hay que mandar a hacer las plaquetas, las medallas. Y todo esto, pues, es un trabajo que lleva, que llevan y que realizan los señores organizadores de este evento. Ahí las imágenes en vivo y en directo en este 2023, aún último día. Últimas horas del 2023, como dice un meme por ahí, lo que no me... Lo que tiene algo que decirme, dígamelo en este 2023, así para el 2024 ya no me vaya a decir nada. Si tiene algo que decirme, que reclamarme, dígamelo hoy, para que en el 2024 entremos limpios. Así que un meme por ahí. Aquí estamos entonces. Si usted quiere venir a participar, puede venir a despedir el año en la San Silvestre. Gracias.